En el 2014, después de décadas de lucha de las organizaciones de productoras y productores, se sancionó la Ley Nº 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina. Esta ley declaró interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena y la pesca artesanal porque contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria argentina. Practican y promueven sistemas de vida y de producción que protegen al medio ambiente de forma sostenible. A finales del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de todas las personas que trabajan en zonas rurales. En la declaración se expresa la necesidad de democratizar el acceso a la tierra y el impulso de políticas públicas por parte de los estados que intervengan en defensa de quienes producen los alimentos y del pueblo que los consume. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el diseño de la agricultura familiar entre los años 2019 y 2028, impulsando que la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, lideren la implementación de la iniciativa. Desde la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del MERCOSUR, la REA, comenzamos a planificar de forma regional la implementación de políticas públicas que fortalezcan al sector. A partir del 2023, con la reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, comenzamos el armado del Plan Nacional para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la Tezca Artesanal en nuestro país. Lo hicimos debatiendo junto a técnicas y técnicos de nuestro instituto, productoras y productores referentes de organizaciones territoriales del sector y los equipos de instituciones estatales que llevan adelante políticas públicas para la agricultura familiar como el INTA, el CENASA, el INAES, el INASE, entre otros, incluyendo también los gobiernos provinciales y locales. Este plan está siendo armado con las productoras y los productores, escuchando atentamente cada una de sus problemáticas y necesidades para planificar políticas públicas que den respuesta al sector, que amplíen su acceso a derechos. De este modo, las políticas públicas cobran sentido dentro de un plan orientado a la justicia social.